A través de redes sociales invitan a celebrar el primer aniversario que fue cerrado a la circulación vehicular, el Puente Los Olivos. La celebración se realizará el próximo 14 de abril a las 9 de la mañana, un año en que se ha registrado denso tráfico en la zona y estrés para los automovilistas. Autoridades estatales informaron que el 5 de abril fue cerrada la circulación el terraplén de Puente Los Olivos para iniciar con el montaje de las 18 traves. Según tardarán cinco semanas para concluir la obra. 18 traves las que ya están fabricadas, ya se están llevando las simbras, ya se están llevando todo. Si no nos da lata más el agua, ya debemos de estar instalando grúas esta semana y son dos grúas de máximo tamaño y esperamos la semana que entre empezar a montar ya las piezas. Ya están las piezas prefabricadas las traves, pero también prefabricado parte de la misma losa de la superficie. ¿Fecha para abrir? Habríamos dicho que cinco semanas nos hemos ido de ahí, de arrancando la instalación. De no haber retrasos por las obras, señalan autoridades que estarían terminando a mediados del mes de mayo. A días de que se cumpla un año, este 14 de abril, de que fue cerrado el Puente Los Olivos, a través de redes sociales tijuanenses señalan que le traerán un pastel. Y es que hablan de que no es un año que fue cerrado, sino es un año de que los tijuanenses están más en el tráfico que con sus familias. El Puente Los Olivos, cerrado tras el sismo que se registró de 4.7 grados en la escala de Richter el 14 de abril del año pasado. Según el Colegio de Ingenieros, el puente tuvo fallas en su estructura debido a que fue construido con materiales de mala calidad, pero también por falta de mantenimiento. Con imagen de Francisco Madrid informó para Notizona MX, redefiniendo la información. Ana Lilia Ramírez